... Bueno, fue a partir de la realización del video de Farrell Williamson a través de la película Mi Villano Favorito 2, y bueno, viste que se hicieron varias versiones en el mundo Nosotros vimos la de París, Londres, y por qué no hacer la de Marro Plata? Así que estábamos acá realizándola en la Rambla de los Lobos Marinos También en el país se había realizado en Córdoba, vimos unas imágenes Y por eso también se trajo a Mar del Plata y se adaptó acá Exactamente, sí, tuvimos la oportunidad de ver muchos de los videos que se hicieron durante el país O en el país, y bueno, fuimos grabando en diferentes sectores de la ciudad Viste los sectores costeros, la sierra, la laguna, el centro Tomando a la gente como principal protagonista Básicamente mostrando la desigualdad de Mar del Plata Lo principal es mostrar la imagen de Mar del Plata y la felicidad sobre todo Ah, sí, esa es la idea, la idea es mostrar que esta ciudad que tiene el nombre justamente La Feliz Tenga como emblema un tema tan importante en este momento, exponencialmente como Happy Que nos permita mostrar la ciudad que tenemos, a pesar de todo Además el tema dentro de las frases que dice, dice que nada lo derribará, que nada te hará caer Creo que es una buena consigna para vivir Realmente luchar por lo que uno quiere, tener sueños y ponerlos en práctica Que todo se consigue siempre que uno labura Sobre todo con la felicidad, que es lo más importante y que es lo que puede transmitir una mayor estabilidad dentro del país Así es, ojalá que sea así, que se dice que hay mucha violencia instalada en la sociedad Bueno, a través de este video intentamos que esa gente estirilice su lado más amable ¿Cuántas personas participaron? Mirá, aproximadamente unas 300 en este video, que justamente el tiempo no nos ayudó Pero bueno, se juntó mucha cantidad de alimentos no perecedidos para Red Solidaria Que era lo más importante en este momento ¡Vamos! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego!